Señor Errejón, le veo un poco atormentado a usted con lo del matón de clase. Yo creo que su convivencia con el machito alfa se le ha hecho muy larga. Pero no se preocupe, ya se lo quitó usted en medio o al revés, no se sabe. Mire, señor Errejón, lo suelo escuchar atentamente, y lo he hecho hoy en la tribuna. Usted menciona mucho a la patria, a España, a lo español, pero usted está en un grupo voluntariamente con todos los separatistas. Usted está en el grupo parlamentario plural con los separatistas gallegos, con los separatistas valencianos catalanistas y con el separatismo catalán. Y usted viene a hablarnos de España. No sé qué le pasa a la don tica al señor Baldoví. Usted viene a esta tribuna, parece que directamente de la Facultad de Ciencias Políticas, y entonces viene a hacer experimentos. Dice, lleva un tiempo así, a ver si hablamos mucho de la patria, de España, y entonces hay una parte de ese votante obrero, de ese votante social que está yendo a Vox, y entonces la recuperamos porque tiene ese sentimiento patriótico. Esto no es la clase de química, señoría. Aquí hay que tener credibilidad. Aquí, cuando uno defiende la patria, cuando defiende España, hay que creerle. Y a usted no pueden creerle, porque usted voluntariamente está en ese grupo con todos los separatistas, y no en el grupo mixto, donde es un cajón desastre y podría estar involuntariamente. Está en el grupo parlamentario plural con todos los separatistas. Y le desaconsejo que siga usted con los experimentos, porque se le dan mal. Usted empezó con aquello de jugar a la carta de la moderación, a ver si el Partido Socialista le fichaba, y va al Partido Socialista y ficha al extremista, al machito alfa, al matón de clase. Lo siento por usted. Señor Baldoví, su problema no es la vestimenta. Le he explicado que no era por respeto a nosotros, a mí, al rey, a los militares que desfilan, que es por respeto a los trabajadores de la Cámara, que vienen dignamente uniformados, los cocineros, los camareros, el personal de mantenimiento, el personal de limpieza, los sugieres, mientras ustedes vienen de cualquier manera. Yo no voy a entrar en a qué huele usted. No lo voy a hacer, por no entrar en lo personal. Y como usted me ha indultado, pues yo también voy a indultarle. Pero su problema es la saciedad. Su problema es el estilo. Su problema es la mala educación. Más allá de lo que usted piense y diga. Usted tiene un problema añadido, agravado. Hace poco dijo aquí, con unas formas, que vengan aquí, que presenten esta moción de censura, que se peguen la hostia. Esto es el Parlamento, señoría. Usted es como ese invitado maleducado que llega a la mesa y eructa. Pues mire, no voy a seguir debatiendo con usted. Suba otra vez, vuelva a eructar y ahorrenos el espectáculo. Bueno, el señor Rego nos ha llamado escoria fascista. ¿Puede saber lo que le voy a decir a usted? Pues que es un triste, nada más. Señora Borrás, al fascismo no se le normaliza, luego ha dicho se le normaliza, se le utiliza, no se utiliza, se le combate con votos. Bueno, pues yo creo que al golpismo se le encierra. Y si hubiéramos actuado mucho antes contra la organización criminal Puyol S.A., de la que todos ustedes han vivido, que ustedes han representado, nos habríamos ahorrado también el golpe de Estado que se perpetró en Cataluña en el año 2017. Gracias. 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 Dice uno de ustedes, acompañado por todos los separatistas, que nosotros no entendemos la complejidad de España y que no somos España. No, nosotros solos evidentemente no. Pero resulta que España sois los que queréis destruirla. España sois los que os sentáis con los que quieren destruirla en el mismo grupo. Eso sois España. Nosotros no somos, pero ustedes sí lo son. Y ustedes entienden también la complejidad que quieren dividir la soberanía, que quieren trocearla. ¿Son ustedes los que entienden España? Varios de los miembros de ese grupo reniegan de la condición de españoles. Yo no lo digo para insultarles. Lo han dicho claramente. Pues bien, renuncien a su acta, renuncien al sueldo y vayas en esta Cámara, como ya prometió algún diputado de otro grupo con el que luego quizá pueda debatir. Esa es precisamente una de las lacras de España. Que manden en España, que decidan en España aquellos que la odian. Abran paso a los que de verdad quieren la unidad, la concordia y la convivencia. Abran paso, renegados. Abran paso, lacras. Gracias, señor candidato.